La boda entre Meghan Markle y el príncipe Harry ha dado la vuelta al mundo. Además de la expectación del vestido y la ceremonia, todos querían saber qué papel ocuparía la fallecida Diana de Gales en el enlace de su hijo pequeño. Pues Lady Di podría estar orgullosa ya que estuvo muy presente en esta boda de cuento de hadas. Su recuerdo llegó en forma de flores, música y, sobre todo, en joyas. En su segundo cambio, Meghan lució el conocido anillo de aguamarina que tanto gustaba y lucía la princesa del pueblo. La ya duquesa de Sussex llevaba esta hermosa pieza en la mano derecha y todos pudieron apreciarla cuando saludaba a los fotógrafos y curiosos mientras se subía al Howard, que conducía su recién convertido en marido. La joya fue vista en el dedo de Diana en varias ocasiones, entre las que cabe destacar una subasta en Christie Acento S en 1997 y también en una cena de gala en Australia un año antes. Suscríbete a nuestro boletín Lo cierto es que Meghan deslumbró con su segundo cambio para la recepción, el blanco volvió a ser su elección y también la elegacia. El vestido atado al cuello, dejaba al descubierto sus hombros y su espalda, un modelo al que acompañó a la perfección con un clásico recogido. Por su parte, el novio se relajó y lució un clásico smokey negro con una pajarita y camisa blanca. Las sonrisas de los recién casados mostraron la felicidad infinita que vivieron en este día y que continuaba junto a sus allegados más cercanos en una recepción más privada. Cada uno a su manera tuvo muy presente a Lady Di, una mujer que dejó huella y que muchos aseguran estaría encantada con Meghan. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!